El horóscopo De mi papá Me dejó la casa y esta carta Y nunca le ha pedido a nadie que se la lea Yo no entiendo que usted le gusta ser así Que no pueda leer su cuenta O sea, que no pueda leer su carta Ya Si la escribimos en manuscrita Es un círculo también Pero con un Sombrerito a la derecha Puede decir sombrero en vez de sombrerito ¿Quién es la profesora aquí? No, no, cámbiame el tonito Pestaña, lárgame, devuelvo Yo no te pedí a aprender a leer ¿Y no quiere acaso? Mejor vamos a leer unos poemas de la Gabriela Estrada No me gusta esa señora ¿No la has leído? Dame una mano y danzaremos Dame una mano Es fácil Es fácil, ¿no? Yo no era un alumno, parecía Pero era un enano Enana por dentro de la cabeza La profesora está en el colegio Y yo no Mi Ma Ma Me Mi Ma Bien No me trates como una retardada No te trato como una retardada Te trato como una analfabeta ¿Te puedo enseñar a leer y escribir a ti? Yo solo quiero aprender a leer Ay, si no se pueden separar las dos cosas, Jimena ¿Y cómo es el escritor? Que solo escribe Mi 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 Mi